Habían 13 casquillos de bala. Los sicarios se ensañaron con las dos víctimas, una de ellas un menor de 17 años. El ataque sucedió en la cuadra 4, que giró un marco polo en el Callao, a unas cuadras de una dependencia policial. Al parecer las víctimas conocían a sus asesinos. Testigos afirmaron que fueron dos los sujetos que dispararon contra los jóvenes. Los asesinos, tras cometer su crimen, huyeron del lugar caminando como si nada. Las víctimas vivían a tres cuadras del crimen y se sospecha que fueron captados camino a su casa. Los familiares de los jóvenes mostraron escenas de dolor y dificultaron el trabajo de peritos de criminalística. La policía tuvo que pedir refuerzo y hasta el lugar llegaron alrededor de 20 agentes policiales para acercar la zona. Se desconoce las identidades de las víctimas. Se presume que el atentado sería por ajuste de cuentas. La policía recogió algunas evidencias como celulares para identificar a los sicarios.